¿Qué es la planta de rosas? Los suelos, ¿cómo tienen que ser los suelos? Los suelos tienen que ser suelos bastante drenados porque el sistema radicular de la rosa requiere crecer mucho y ocupa mucho espacio, entonces los suelos tienen que ser bastante drenados. Después tenemos que tener mucho cuidado en manejar lo que son las malas plagas que pueden ser insectos o que pueden ser hongos. En este caso yo quiero demostrarles en este tipo de, en esta rosa, cómo deben ustedes atomizar con insecticidas y fungicidas las rosas. Porque muchos de los insectos se esconden en el embés de la hoja. En la parte de abajo de la hoja, en esta parte, los insectos en su mayoría se esconden. Cometemos los errores de nosotros atomizar de arriba hacia abajo en esta forma. Atomizamos de arriba hacia abajo. Entonces vemos que mojamos aquí, pero al insecto no le está haciendo absolutamente nada. Estamos desperdiciando el insecticida y el fungicida. En la mayoría de plantas y en las rosas, más que todo, ustedes tienen que atomizar de abajo hacia arriba. Y lo que queda hacia arriba, cae en el embés de la hoja. Así podemos ver que estamos controlando el insecto que tenemos debajo, como el insecto que sale y se hospeda arriba. De esta manera vamos a garantizarnos que nuestras plantas van a estar siempre saludables, sin insectos y sin hongos. Hoy aprendimos cómo atomizar las plantas de rosas con insecticidas y con fungicidas. ¡Gracias!